Hola a todos, bienvenidos a este espacio de aprendizaje. Mi nombre es Aileen Tavares, soy estudiante de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional de Colombia, Fede Palmira y el día de hoy vamos a ver el tema de equivalencias por medio de factorización y racionalización, el análisis de por qué es importante conservar estas equivalencias y en qué tipo de tratamientos numéricos algebraicos podemos aplicarlas. Vamos a comenzar con nuestro primer ejercicio en el cual tenemos una función racional con un polinomio tanto en el numerador como en el denominador y ambos polinomios son de grado 3. También vamos a ver para qué nos pueden servir estas equivalencias, por ejemplo, para hallar las asíntotas verticales, los huecos o el dominio. Vamos a comenzar factorizando ambos polinomios por medio de sacar factor común, como podemos observar ambos polinomios tienen como factor común la x, entonces sacamos una x y dentro de nuestro otro factor que es el que está dentro del paréntesis nos queda un polinomio de un grado menor. Ahora este polinomio que nos quedó vamos a volverlo a factorizar fijándonos muy bien en los signos, entonces podemos ver que podemos sacar dos números los cuales al multiplicarlos nos dan el término independiente y al sumarlos o restarlos nos den el término del medio, entonces en este caso para el en el numerador tenemos el 3 y el 2, 3 por 2 es 6 nos daría el término independiente de nuestra primera equivalencia y al sumarlos nos da el término del centro que sería 5, lo mismo para el denominador, en este caso sería 5 y menos 2 porque 5 por menos 2 nos quedaría menos 10 y 5 menos 2 nos quedaría 3 y en este caso como el 5 tiene mayor valor absoluto es el que llevaría el signo más. Ahora podemos observar que nos quedaron tres factores, estos serían equivalentes a nuestros polinomios que tenemos en nuestra expresión algebraica original. Aileen y cómo garantizo que esto si es una equivalencia y si no es una equivalencia esto afecta a la expresión algebraica? Muy interesante tu pregunta, muchas gracias, claro que sí, podemos saber que es una equivalencia porque al nosotros realizar propiedad distributiva entre cada uno de nuestros factores podemos verificar que realizamos una equivalencia correcta porque nos daría pues nuestro polinomio de grado 3 de nuestra expresión algebraica original y qué pasa si no lo es? Pues estaríamos haciendo un ejercicio diferente porque ya nos quedaría una expresión algebraica diferente con factores que nos estarían dando diferentes valores. Bueno, para qué nos pueden servir estas equivalencias? Vamos a comenzar hallando el dominio, en este caso como tenemos una función racional sabemos de ella que el denominador no puede ser 0, entonces para esto nos sirve la equivalencia para saber en qué factores, en qué valores de x no puedo tener el 0 porque si no se nos indeterminaría. En este caso tenemos la x, tenemos el x más 5 y tenemos el x menos 2. Al despejar cada uno de ellos nos dan diferentes valores de x, en este caso la x no puede ser 0, al despejar la x del paréntesis de x más 5 la x no puede ser menos 5 y en el paréntesis de x menos 2 al despejarlo la x no puede ser 2. Entonces el dominio nos quedaría que son los x que pertenecen a los reales menos el menos 5, el 0 y el 2. También podemos utilizar estas equivalencias para hallar los cortes con x, en este caso igualaríamos nuestra expresión a 0 o reemplazaríamos y por 0 y nos vamos a fijar en cada uno de los factores que tenemos en el numerador. En este caso vamos a despejar la x en cada uno de ellos para hallar los cortes o las raíces, entonces tenemos que x es igual a 0, tenemos que x es igual a menos 3 y que x es igual a menos 2. Entonces en este caso lo que estamos hallando son las abscisas y su pareja sería entonces el 0 que sería la y, entonces nuestros cortes con el eje x serían menos 3,0 serían menos 2,2 y serían 0,0. También podemos utilizar esta equivalencia para simplificar, entonces en este caso podemos ver que en el numerador y en el denominador tenemos como factor repetido la x, entonces esta x la podemos simplificar porque esto sería equivalente a tener 1. Bueno, ahora nos queda la equivalencia de x más 3 y x más 2 en el numerador y x más 5 y x menos 2 en el denominador. Como esta x se pudo simplificar esto nos está indicando que en esta indeterminación hay un hueco. Bueno, entonces este factor no puede ser 0 en el denominador porque se nos indeterminaría, por eso lo simplificamos y ahora para encontrar la pareja reemplazamos este 0 en nuestra expresión simplificada. Ahora vamos a centrar nuestra atención en los otros términos que sacamos del dominio para identificar qué tipo de indeterminaciones son. Como ya vimos en la x era un hueco pero vamos a ver entonces estas otras indeterminaciones que son. Entonces como ellas no se pudieron simplificar porque no tenemos el mismo factor o el mismo término en el numerador, entonces esto lo que nos está indicando es que al despejar estas x nosotros obtenemos asíntotas o asíntotas verticales, lo que nos indica comportamiento al infinito. En este caso tenemos asíntota en x igual a menos 5 y en x igual a 2. Aquí podemos observar en la gráfica el hueco, lo podemos encontrar aquí. Que a nuestros ojos es imperceptible pero el huequito está ahí porque ya lo hicimos en el análisis de nuestras expresiones algebraicas con la equivalencia. Ahora podemos ver las asíntotas verticales, como podemos verlas tenemos en x igual a menos 5 y en x igual a 2. Podemos ver que aquí la gráfica va hacia el infinito positivo y aquí también. Y aquí va hacia el infinito negativo y por este lado también. Aquí podemos observar los cortes con el eje x, que los hallamos con los factores del numerador igualándolos a cero. Podemos ver que tenemos cortes en x igual a menos 3 y en x igual a menos 2. ¿Cómo se puede hallar equivalencias por medio de la factorización o qué otros métodos algebraicos puedo utilizar para hallarlas? Miguel, muchas gracias por tu pregunta. Claro que sí. Podemos hallar equivalencias por medio de otros tratamientos algebraicos como lo son la racionalización o la homogenización. O también podemos hallar equivalencias cuando tenemos una igualdad o cuando simplemente, por ejemplo, queremos colocar un número en términos de otro. Entonces, por ejemplo, si tenemos 30 sobre 100 de este podemos simplificar y podemos tener una nueva expresión que nos servirá para diferentes procesos que nosotros necesitamos. Ahorita invitamos a la propia Teresa que va a continuar con otros ejercicios que nos ayudarán a profundizar sobre las equivalencias. Bueno, seguimos en este espacio de aprendizaje. Vamos con nuestro segundo ejercicio sobre equivalencia. Pero vamos a tomar ya otro tipo de función donde combina en el numerador un radical y en el denominador tiene un monomio donde va a tener alguna indeterminación. Entonces, para poder hallar el dominio tenemos que fijarnos que hay en los reales dos problemas. En el numerador tenemos una raíz de índice par. Dentro de ese radical de índice par que tenemos en el numerador, dentro de ese radical no puede ir un número negativo. Porque nosotros sabemos que en los reales no existe un número que se repita dos veces el mismo número y me dé el signo negativo. Y por el otro lado, nunca una fracción puede tener denominador cero porque las fracciones que tienen denominador cero no existen ni en las matemáticas ni en los reales. Entonces, tenemos que garantizar que no de entre en el dominio ningún número que haga que esa raíz de un número negativo o que el denominador me genere cero. Para poder garantizar que lo que está dentro de la raíz sea positivo, planteamos una desigualdad, garantizamos que x al cuadrado menos 5 sea mayor o igual que cero. Para resolver esa desigualdad, pues aplico las propiedades de los reales. El inverso aditivo a ambos lados por la propiedad de la monotonía y después por propiedad del neutro, cero más 5 me va a dar cero. Y cuando la raíz cuadrada de x al cuadrado va a dar mayor o igual que raíz de 5. Entonces aquí vamos a tener que me sirven cuando los números que la distancia sea menor que menos 5, porque todos esos números que menor que raíz cuadrada de 5. Todos esos números que sean menores van a estar del cero a una distancia mayor de 5 unidades. Entonces resulta que si yo reemplazo dentro del radical un número que sea menor que raíz de menos 5, por ejemplo, menos 5 o menos 7 o menos 8, elevado al cuadrado me va a dar un número positivo mucho más grande que 5. Eso garantiza que lo que está dentro del radical sea positivo. Pero también puede ser los que son mayores de raíz de 5, como el 3, el 5, el 10, el 100, todos esos números, si yo los elevo al cuadrado y le resto 5 me va a dar positivo. Entonces me van a servir dos intervalos, desde menos infinito hasta menos raíz cuadrada de 5 y desde raíz cuadrada de 5 hasta más infinito. Y por el otro lado, en el denominador yo no puedo tomar el valor de menos 3, porque ¿qué pasa si tomo ese valor de menos 3? Sumado con 3 me va a dar 0 y también está indeterminado. Entonces podemos decir que nuestro dominio va a tener dos grandes intervalos, pero a esos dos intervalos le tengo que quitar ese número menos 3 que causa una indeterminación. Por el otro lado, vamos a hallar una equivalencia, porque vamos a tener un conjunto muy grande de números que sí puede tomar el dominio, pero también en ese intervalo que no tomamos hay infinitos números. Pero ese problema específico en menos 3, nosotros no sabemos si va a ser un hueco o un asíntota. De acuerdo con lo que vimos en el primer ejercicio, si se puede simplificar, ese problema va a ser un hueco. Y si no se puede simplificar, ese problema va a ser una asíntota vértica. ¿Por qué es tan importante la equivalencia? Porque la equivalencia me permite encontrar otra expresión fraccionaria, en este caso, que sea equivalente a la inicial, pero que me pueda decir si efectivamente ese x más 3 se puede o no se puede simplificar. Y el método que vamos a emplear aquí por tener un radical es la racionalización. Como en el numerador yo tengo la resta de 2 menos el radical, para poder que ese radical me quede elevado al cuadrado y yo lo pueda simplificar, lo que hacemos es multiplicar por el conjugado, tanto en el numerador como en el denominador. Ojo chicos, nosotros aquí estamos multiplicando por una fracción que es equivalente a 1. Y todo número multiplicado por 1 es exactamente el mismo número. Como es exactamente el mismo número, conservamos la equivalencia. Ahora preguntaban, ¿y qué pasa si no se conserva la equivalencia? Pues entonces yo puedo duplicar, triplicar o puedo cambiar a número negativo, ya no va a ser la función inicial, sino que va a ser otra función diferente. Entonces si multiplicamos por el conjugado en el numerador y en el denominador, en el numerador vamos a ver que tenemos una resta de 2 términos por la suma de los mismos 2 términos. Y hay un caso de factorización que es la diferencia de cuadrados, que es equivalente, nuevamente entra la palabra equivalente, ese producto de la resta por la suma es equivalente al primer término al cuadrado menos el segundo término al 4, que es lo que tenemos aquí en la segunda línea. Y en el denominador que tenemos, el x más 3 como factor y la suma del 2 más el radical como el segundo factor. Ahora, ¿qué pasa en el numerador? Pues hago la operación 2 a la 2, su equivalencia vuelve a salir de la palabra equivalencia. Cuando yo hago una operación, yo lo que estoy encontrando es una equivalencia. 2 a la 2 es 4, encontramos su equivalencia. Y el segundo término que adentro tiene el radical elevado a la 2, yo puedo simplificar y encontrar una equivalencia que es x más 5. Ah, pero ¿qué estamos observando aquí? Que lo que se libera del segundo término lo dejo atrapado en un paréntesis. Y esto es muy importante. ¿Por qué debo colocar ese paréntesis? Porque antes del paréntesis hay un menos. Y como yo quiero conservar la equivalencia, si yo no le pongo el paréntesis, ese menos solo estaría afectando al x al cuadrado. Entonces, irrumpo la equivalencia. Y como estamos en el tema de equivalencias, nosotros tenemos que conservar la equivalencia, lo que debemos hacer es propiedad distributiva. Ese menos va a afectar al primer sumando y ese menos va a afectar al segundo sumando. Y por supuesto, tenemos que aplicar leyes de signo. Más por menos, menos, menos por menos, más. Quedan liberados. Ahora, por propiedad de los números reales, que es la propiedad asociativa, tenemos dos términos semejantes. ¿Cuáles son los términos semejantes? El 4 y el 5. Los dos son números enteros. Lo sumo y me da 9. ¿Qué acabamos de encontrar en esta equivalencia de esa suma? Que me da el 9, que nosotros sabemos que 9 es equivalente a 3 al cubo, al cuadrado, al cuadrado, y el x al cuadrado, en una resta. Y acabamos de decir que si yo tengo una resta de dos términos al cuadrado, que se llama diferencia de cuadrados, eso es equivalente a la multiplicación de dos factores. En un factor, la suma de los dos términos, ojo, no es la suma de 9 más x, es la suma de las dos raíces de los dos términos. La raíz cuadrada de 9 es 3, y entonces va a ir 3 en los dos factores, y la raíz cuadrada de x al cuadrado es x. ¿Por qué no puedo colocar el 9? Si supongamos que me deslizo en el error. Si usted coloca en el primer factor 9, y en el segundo factor 9, si yo quiero comprobar que no he alterado la equivalencia, 9 por 9 en la primera distributiva me da 81, y resulta que en la expresión inicial no hay un 81, sino un 9. Si nosotros hacemos aquí la distributiva, 3 por 3, 9, nos daría el primer sumando, 3 por menos x me daría menos 3x, y 3 por x me daría 3x. Yo tengo el mismo factor positivo y negativo, se cancelan, y me daría x por x, x al cuadrado con signo negativo. Siempre yo debo garantizar que se conserva la equivalencia, y ¿cómo garantizamos? Por las propiedades. En este caso, la propiedad distributiva me permite especificar que sí son equivalentes. Profe Teresa, ¿dónde puede hallar el dominio? ¿Antes de la simplificación o después de simplificarla? Me encanta esa pregunta, Angie, porque es una pregunta que suelen hacerte los estudiantes. ¿Cuándo saco el dominio? ¿En la expresión inicial o en la expresión simplificada? Resulta que podemos correr en un error si lo hacemos en la simplificada, porque cuando tú simplificas, se va uno de los factores que tiene problemas, pero resulta que ese problema va a ser un hueco, es un punto que no existe en la función. Tú dirías, por ejemplo, como en el primer ejercicio, había una x en el numerador y una x en el denominador, se simplificó, entonces no va a tener problema en cero. No, si tiene problema en cero, solo que este es cero, va a ser un hueco, un punto que no existe. Siempre debemos sacar el dominio antes de simplificar. ¿Para qué me sirve la expresión equivalente factorizada? Porque ahí te va a dar con más claridad cuáles son los números que indeterminan el denominador. En este caso, supongamos que yo puedo simplificar el x más 3. Si ustedes ven, aquí yo tengo un x más 3 en el numerador y un x más 3 en el denominador. Ah, profe, pero tienen cambiado el orden. Por la propiedad conmutativa de los reales, el orden no importa en la suma, es el mismo sumando el 3 es positivo arriba y abajo y el x positivo arriba y abajo. Yo lo puedo simplificar. Entonces, ¿qué pasa si yo lo simplifico y no he sacado el dominio? Yo digo, ah, entonces en menos 3 no hay problema. Resulta que en menos 3 sí hay problema. Lo que me está indicando la simplificación es qué tipo de problema tiene esta función. Es decir, en nuestra gráfica va a haber un hueco o va a haber una cintota vertical. En este caso, como sí se puede simplificar, nosotros podemos afirmar que en x igual a menos 3 hay un hueco. Entonces, volvemos al análisis que habíamos hecho del dominio. Acordémonos que nos servían desde menos infinito hasta menos raíz de 5 y también me servía unido con los valores que van desde raíz de 5 hasta más infinito. Y debo excluir el menos 3, independiente de que se haya simplificado. Lo que siempre te va a dar la simplificación es el argumento para decir qué tipo de problema hay en ese valor que causa problema. Claro, esta función, me podrían decir ustedes, profe, pero hay desde menos raíz de 5 hasta raíz de 5 hay infinitos números que causan problema. Sí, eso no existe. Eso no existe. Es claro. No es que en todos esos puntos va a haber hueco o asiento, tas, verticales. No es sencillamente que hay un salto en la gráfica y todos esos puntos no van a existir en la función. Ahora, la expresión factorizada también me sirve para poder hallar los cortes con X. Como es una equivalencia, yo puedo utilizar esta equivalencia para hallar los cortes con X. ¿Y qué hacemos? Como es una fracción, yo igualo los factores del numerador a 0 y cada factor lo igualo a 0 por la propiedad que dice que si dos números multiplicados dan 0, o el primero es 0, o el segundo es 0, o los dos son 0. Y entonces me da que los posibles cortes están en menos 3, pero ¿qué pasa? En 3 positivo, despejando con el inverso aditivo a ambos lados y propiedad uniforme, me da que X es igual a menos 3. Pero resulta que nosotros menos 3 sabemos que no existe en nuestra función. Entonces, yo no puedo decir que hay corte en menos 3 y al mismo tiempo decir que ese número no existe en el dominio. Sencillamente no existe ese corte. No hay. Y el otro es en X igual a 3, que como en 3 sí no tiene problema nuestra función, no tiene problema ni en el radical, porque si yo reemplazo 3 al cuadrado me da 9 menos 5, no me causa problema. Y en el factor que causaba problema, el problema no está en 3, sino en menos 3. Entonces, nosotros lo que podemos ver es que en ese punto, donde había problema, le podemos hallar la imagen. ¿En dónde le podemos hallar la imagen? En la simplificada. Ojo, no podemos hallar la imagen en la función inicial, en la expresión algebraica inicial, porque si yo reemplazo ese número en la inicial, me va a dar una indeterminación. Entonces, recurro a la equivalencia simplificada, reemplazo, hago muy bien las operaciones, cuando digo muy bien es, en el numerador hay un producto de menos, menos por menos da más, quiere decir que me da 6, reemplazo, y la raíz cuadrada de 4 da 2, y me da 6 cuartos, que se puede simplificar, hallamos una equivalencia. O sea, no solo el término de equivalencia es en lo algebraico, sino en lo numérico. Este 6 cuartos es equivalente a 3 medios. ¿Y por qué es equivalente? Porque ocupan el mismo punto en la recta de los números reales. En las fracciones nosotros podemos tener infinitas equivalencias para un mismo número. Yo puedo amplificar por 2 sobre 2, o 3 sobre 3, 4 sobre 4, y cada vez que yo amplifique, me va a dar una nueva equivalencia. Listo. Quiere decir que nuestra función tiene un hueco en menos 3, 3 medios. Ahora sí podemos analizar. Si ustedes ven que una estrategia muy importante es tener un buen graficador y colocar nuestra función en el graficador para que eso que hicimos de manera algebraica y numérica corresponda con lo que nos está mostrando el graficador. Si ustedes ven, existe la gráfica, todos estos puntos vienen desde menos infinito. En menos 3 va a haber el hueco, quizás en el graficador, como no es perceptible, ustedes no van a ver de manera clara ese hueco, pero hay un punto que no existe. Y la gráfica va a llegar hasta raíz de menos 5. Igual acá, la gráfica empieza en raíz de 5 y va hacia el más infinito. Entonces tenemos el dominio, tenemos el corte, existe corte en 3,0. Bueno, Teresa, ¿para hallar una equivalencia debo tener una igualdad o con qué otros procesos puedo encontrar la equivalencia? Juan, qué interesante pregunta. No necesariamente para hallar una equivalencia debe existir el igual. Por ejemplo, yo te doy un número como el que acabamos de ver, 6 cuartos y sin el igual, tú puedes decir ese 6 cuartos, le colocamos el igual, no lo tiene inicialmente el ejercicio, pero yo le puedo colocar el igual diciendo que es igual a 3 medios. Cuando yo voy a hacer una equivalencia por medio de factorización o racionalización o voy a hacer la suma o voy a hacer la distributiva, necesariamente nosotros sí le tenemos que poner el igual especificando que eso que vamos a encontrar es equivalente a lo inicial. Pero, por ejemplo, en el caso de las ecuaciones que tienen un igual, entonces ahí ya está el igual. Y lo que nosotros hacemos es, la equivalencia no puede desequilibrar el igual que existe. Entonces, por eso es que aplicamos la propiedad uniforme, sumamos a ambos lados. ¿Por qué? Porque el igual se conserva. En la resolución de una ecuación, paso a paso lo que hacemos es buscar una equivalencia de esta expresión inicial que nos permita despejar la variable para poder encontrar la respuesta. Entonces, no necesariamente tiene que tener el igual, pero si es una equivalencia, yo siempre puedo introducir el igual diciendo que se cumple una igualdad entre las dos expresiones. Bueno chicos, y para terminar este espacio de aprendizaje, vamos con nuestro último ejercicio, donde tenemos nuevamente una función racional, que en el numerador tiene un polinomio de grado 3, y si vemos todos los términos del numerador, de todos los sumandos que componen el numerador, tienen X, entonces también podríamos sacar esa X como factor común, y en el denominador tengo un polinomio de grado 4, que también le puedo sacar factor común una X. ¿Para qué vamos a hallar la equivalencia? Vamos a hallar la equivalencia para poder identificar mejor el dominio, para saber si los problemas que van a salir de los reales que conforman el dominio, van a ser huecos o asíntotas verticales, y entonces lo que hacemos es factorizar el numerador, sacamos una X como factor común, y entonces el polinomio restante nos va a quedar de grado 2. A diferencia del primer ejercicio, este es un polinomio que no empieza con un coeficiente 1, sino con un coeficiente 3, acompañando el X al cuadrado. Entonces ya no podemos factorizarlo buscando dos números que multiplicados den 20, y que sumados o restados den menos 17, porque ese 3 va a tener una incidencia en esa factorización. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que vamos a hacer es multiplicamos tanto en el numerador por un 3, y en el denominador por un 3. ¿Por qué? Porque es que yo, si solo multiplico arriba por 3, yo estaría alterando la equivalencia, estaría triplicando la expresión algebraica. Para poder que la equivalencia se conserve, yo puedo introducir un 3 en el numerador y un 3 en el denominador, que estos dos simplificados me da 1. Lo que estoy haciendo es multiplicando por 1, y por la propiedad modulativa, todo número multiplicado por 1 da el mismo número. Pero a nosotros nos conviene que ese 3 nos quede dentro del término que está elevado al cuadrado, nos conviene que el 3 sea el término que se repite acá, y que el 3 va a afectar también al 5. Hacemos una distributiva, pero en el primer término no lo distribuimos, sino que lo atrapamos en el término al cuadrado, en el segundo término lo asociamos con la X, para que el polinomio me quede el primer término elevado al cuadrado, y en el segundo término esté ese mismo término que está elevado al cuadrado. Estamos así formando un polinomio parecido al de la primer caso de factorización. Y la única multiplicación que efectivamente realizamos es con el término independiente 3 por 5, 15. Ahora, de esta forma, si tenemos un polinomio cuyo coeficiente sea 1, pero en cada uno de los paréntesis ya no va a empezar por X, sino 3X, 3X. Y vamos a buscar dos números que multiplicados me den 15, y sumados me den 8. ¿Por qué sumados? Porque multiplicados den 15, o los dos tienen que ser positivos, o los dos sean negativos, y si tienen el mismo signo, los números enteros se suman. Entonces, buscamos dos números que multiplicados me den 15, entonces estaría 15 por 1, pero resulta que si yo sumo el 15 con el 1, no me va a dar el 8. Y otra multiplicación que da 15 es 3 por 5, 15. Y sumados el 3 y el 5, me dan 8. Entonces, esos son los dos que me sirven. Coloco el 5, y coloco el 3. Ah, pero ¿qué pasa? En este caso de factorización, siempre vamos a tener que simplificar ese 3 que tenemos el denominador. Si yo lo he hecho bien, en uno de los dos factores, voy a poder sacar factor común, o, por ejemplo, si acá abajo hubiera un 6, hay veces yo puedo sacar de un factor el 2, y del otro factor el 3, y estos dos multiplicados dan 6, y se simplifica con el de abajo. Si nosotros observamos el segundo factor, tiene 3x más 3, yo en este segundo factor puedo sacar factor común el 3. Si sacamos el 3, tenemos un 3 en el numerador, un 3 en el denominador, podemos simplificar, estamos conservando la equivalencia. Simplificamos y obtenemos la primera equivalencia del numerador, el x multiplicado por el segundo factor, y multiplicado por el tercer factor. Ahora, exactamente este mismo procedimiento lo vamos a hacer con el denominador. Solo que aquí yo tengo x a la 4, x a la 3, y x a la 2, yo no puedo sacar solo una x como factor común, sino que yo puedo sacar 2x como factor común. O sea, como saco una x y una x, estoy sacando x al cuadrado como factor común. ¿Factor común de quién? ¿A qué le falta la x al cuadrado para hacer 6x a la 4? Me hace falta el 6 y un x al cuadrado. ¿Por qué? Porque si yo hago distributiva, la equivalencia se tiene que conservar. Y x a la 2 por x a la 2, por propiedades de potencia, se suman los exponentes. Y hacemos lo mismo con los otros sumados. Ahora, volvemos. Tengo un polinomio de grado 2 que empieza por 6, que no empieza por coeficiente 1. ¿Qué hacemos? Multiplico los tres términos del numerador por 6, y abajo coloco un 6. ¿Para qué? Para conservar la equivalencia. Después, atrapo el 6x con el cuadrado, porque aquí solo la x estaba al cuadrado, no el 6. Con este otro 6, ya el 6 también puede quedar elevado al cuadrado. Coloco ese 6x aquí, y realmente la única multiplicación que opero es 6 por el último término, como es positivo por negativo, me da menos 210. Igual. Necesito dos números que multiplicados me den 210. Entonces yo puedo descomponer ese número, y busco todas las parejas posibles que me den 210, pero que además cumplen la segunda condición, y es que como la multiplicación me da negativo, obligatoriamente tiene que ir uno positivo y uno negativo. Si yo tengo dos enteros de signo diferente, ya no se me van a sumar, sino que se van a restar. Uno tiene que ser positivo, uno tiene que ser negativo, pero la resta me tiene que dar positivo. Es decir, que el que tenga mayor valor absoluto, lo tengo que colocar en el signo positivo. Entonces 21 por 10, a 21 le quito 10, me da 11 positivo. ¿Qué pasa si yo no hubiera colocado el 21 positivo, sino el 21 negativo? Y el 10 positivo me hubiera dado la reunión de menos 21 más 10, me hubiera dado menos 11, inmediatamente mi razonamiento me debe permitir devolverme y decir, no, pero yo no tengo arriba menos 11, sino más 11. Estaría alterando la equivalencia. Abro dos paréntesis, los dos paréntesis tienen que empezar con el 6x, ya tengo el 21 y el menos 10, ahora lo que me hace falta es simplificar el 6, yo no puedo sacar aquí 6, no lo puedo sacar como factor común, pero de estos dos, yo puedo sacar el 2 como factor común, y de estos dos, yo puedo sacar el 3 como factor común. 3 por 2 da 6, el caso es que este 6 es equivalente con el 6 del denominador, yo estaría dividiendo 6 dividido 6, es 1. Por lo tanto, ya tenemos la expresión factorizada equivalente al denominador. Entonces tenemos nuestra expresión algebraica inicial de nuestra función racional, nuestra expresión factorizada tanto el numerador como el denominador. Ahora la pregunta es ¿cómo hallamos el dominio? Como es una función racional, ya lo hemos visto, debo centrarme en el denominador, y resulta que en el denominador tengo un x al cuadrado, que no puede tomar el valor de 0, igualo este segundo factor a 0, y con la propiedad uniforme y el inverso aditivo, debo despejar muy bien. Resto a ambos lados el 7, para que este 7 se me cancele, y después de que yo cancele, me da 0 y por la propiedad modulativa, todo número sumado con 0 da el mismo término. Después necesito dejar la x solita, ya para simplificar el 2, multiplico a ambos lados por el inverso multiplicativo, y a ambos lados, porque la propiedad uniforme me garantiza que la igualdad es una balanza que siempre se conserva. Multiplico por el inverso y me queda que x va a ser igual a menos 7 medios. ¿Qué pasa en menos 7 medios? Que si yo lo reemplazo en este segundo factor, me da 0, significa que yo no lo puedo tomar. Va a salir de los reales, no pertenece al tomillo. Y por último hago lo mismo con el tercer factor, que es 3x menos 5 lo igualo a 0, sumo a ambos lados, propiedad modulativa, después necesito simplificar este 3, multiplico a ambos lados por el inverso multiplicativo, que es un tercio, y me da 5 tercios. Quiere decir que no puede tomar el valor de menos 7 medios, no puede tomar el valor de 0, y no puede tomar el valor de 5 tercios. ¿Por qué? Porque pasa que si yo reemplazo alguno de estos valores en el denominador, me va a quedar una fracción con denominador 0, que no existe ni en los reales, ni en las matemáticas. Ya tenemos nuestra factorización del numerador y del denominador. Ahora lo que tenemos que analizar es cuál se puede simplificar para poder afirmar que nuestra función racional tiene huevo. Resulta que yo puedo simplificar una x del numerador con una x del denominador, pero va a seguir existiendo una x en el denominador. Quiere decir que el problema en 0 persiste. Quiere decir que en 0 va a haber una asíntota vertical. Podría uno engañarse pensando que se puede simplificar el 3x más 5, pero resulta que si nos fijamos bien, no es el mismo factor en el numerador y en el denominador. Vemos que arriba es 3x más 5, y abajo es 3x menos 5. Como no es el mismo factor, no se puede simplificar, por lo tanto, va a existir en este problema que es 5 tercios, otra asíntota vertical. Y en este otro factor, que es 2x más 7, tampoco se puede simplificar. O sea, vamos a tener una función racional que no tiene huecos y que tiene 3 asíntotas verticales. ¿Dónde van a estar las asíntotas verticales? En los 3 números que excluimos del dominio, en los 3 problemas que va a tener esta función. Ahora, ¿qué hacemos para encontrar los cortes con x? Como es una función racional, ya sabemos que igualamos los factores del numerador a 0, y en el primer caso nos da menos 5 tercios, y en el segundo caso nos da x igual a menos 1. Nosotros sabemos que el problema del denominador no está en menos 5 tercios, está en 5 tercios positivos. Quiere decir que este número sí va a ser efectivamente un corte con x. Y menos 1 tampoco es otro un problema en esta función, porque los problemas están en 7, en menos 7 medios, que es menos 3.5, una equivalencia en expresión decimal, y el otro problema que hay es en 5 tercios. Entonces va a tener dos cortes con x. Uno en menos 5 tercios, y el otro en menos 1. Por el otro lado, para poder encontrar el corte con y, si reemplazamos 0, pues alguien me diría, profe, pero ¿para qué reemplazamos 0? Si 0 es una indeterminación, no va a tener corte con x. Pero si lo reemplazamos, vemos que nos da una indeterminación, efectivamente ese corte no existe en nuestra función, tendría una asíntota vertical. ¿Dónde están las asíntotas verticales? En menos 3.5, que es equivalente a menos 7 medios, en 0 y en 5 tercios. ¿Y dónde están los cortes? El corte 1 va a estar en menos 5 tercios coma 0, y el otro corte va a estar en menos 1 coma 0, y no tiene cortes con el eje y. ¿Listo chicos? Hoy hemos hecho análisis de varias funciones racionales, y de una función racional que tiene una combinación con un ralcal. Pero principalmente hemos analizado la importancia de las equivalencias que nos permite ampliar el análisis de nuestras funciones. Pero también recordarles que las equivalencias es cuando hacemos una operación, o cuando simplificamos, o cuando amplificamos, también encontramos una expresión equivalente. O cuando hacemos una operación, estamos encontrando una equivalencia. ¿Qué es lo peligroso de no conservar la equivalencia? Que alteramos el ejercicio, es decir, que estamos encontrando una solución errónea. Espero que haya sido un espacio de muchos aprendizajes para todos ustedes, y esperamos que sigan viendo estos materiales tan importantes en la comprensión del pensamiento matemático. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!